¡Hola amigos de Rosalona! Y esperemos de que mañana sea el triunfo para el espacial Justo el domingo le preguntáramos a Laura B. cómo se sentía por su tipo de lucha Yo le comentaba que él es muy aéreo y tú eres muy a ras de lona ¿Le tienes algo preparado? ¿Alguna sorpresa? No, mira, aquí no hay sorpresa, simplemente como lo dije ahorita en la rueda de prensa Como lo dije en el video que mandé y te lo vuelvo a repetir yo a ti Espero y se haya preparado mental y físicamente y más que nada a ras de lona Yo sé que el chavo anda bien, es muy querido en la arena olímpico Laguna Pero claro, es muy querido ¿por qué? Por los vuelos Porque yo nunca lo he visto llavear a ras de lona en la arena olímpico Laguna Y hoy, bueno, mañana quiero que me lo demuestre, que sabe llavear Le comentamos también que tienes muchísima experiencia, muchísima más experiencia que él Entonces, eso está de tu lado también, como te digo, le decimos Pero pues tú también tienes un lado aéreo El campeonato, no estás confiado, pero estás muy muy preparado ¿Crees quedarte con ese campeonato? Pues como dices, no estoy muy confiado, pero sí estoy muy preparado Y sí, creo quedarme con ese campeonato Y como te lo vuelvo a decir, yo al chavo lo he visto y es muy aéreo Vaya que lo es Yo también sé cosas aéreas, pero pues mañana va a haber muchas sorpresas Y esperemos y las de él también Por último, vimos que también hay una exhibición de la escuela del Dandy García De la que eres parte ¿Cómo te sientes de ver todos esos niños ya subidos en el ring? Pues mira, me siento, por esa parte me siento un poco nervioso Porque no cualquiera se sube a un ring, no cualquiera hace una exhibición Ya ves lo que pasó con mi tío Lestuca Junior Lo que le pasó en la México Y ahora pues sí, me siento un poco nervioso Espero, porque son las futuras promesas de la lucha libre Ya mañana ustedes lo verán Ustedes mañana ven toda la crítica que ustedes quieran Porque el mejor crítico es el público Pero sí, la verdad, en esa cuestión sí me siento bien nervioso Y como te lo vuelvo a repetir De aquí, de con la escuela han salido bastantes Y mañana también será el debut de la Miss Guerrera Que también es parte de la escuela del Dandy García Pues muchas gracias Espacial Y no queda más que nos invites a la gran función de mañana Claro, están todos cordialmente invitados Recuerden, 9.15 de la noche Arena Olímpico Laguna Los esperamos porque va a haber un nuevo campeón